La historia de Sarah Yehurtz comienza a los 10 años, cuando fue diagnosticada con una enfermedad en la piel llamada síndrome de Ehlers-Danlos, la cual hace que el cuerpo no produzca la suficiente cantidad de colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo y es lo que hace que la piel se estire y vuelva a su tamaño original sin dañarse. Debido a este síndrome, esta chica de 26 años, luce como una persona de la tercera edad. A través de su Instagram, Sarah comparte mensajes de amor propio a través de las talla almohadilla body positive, donde incita a los demás a la autoaceptación. Además de la cuestión en la piel, los músculos y articulaciones de Sarah son frágiles, por lo que constantemente siente dolor.